Seguimos seguidos Seguimos seguidos Y eso, vamos por Santa Cruz Para mis padrinos José Quispe En San Julián Arriba Familia y yo Y que Zapatee la chica más alegre de Misque María Rojas Vamos, Herbie Jalujo, Jalujo, Niña, Más Chonquito y Palomita Mayama Tango Zawanky Porque me has pagado mal Jalujo, Jalujo, Niña, Más Chonquito y Palomita Mayama Tango Zawanky Porque me has pagado mal Mayama Tango Zawanky Chonquito y Palomita Dime que guau y guauanque, ¿y por qué me has pagado mal? Hoy me han cruzado con los papis, yo quito y pa'o mitad Dime que guau y guauanque, ¿y por qué me has pagado mal? ¡Y eso! ¡Para mis hermanos! ¡Allá en Chile, Santiago! ¡Ay, que me regala! ¡Y eso! ¡Bien cruza para Omarito Rocha! ¡Suena esa batería, Omar! ¡Vamos, maritos! ¡Gazarse nomás! ¡Iquila corrienta! ¡Vieja chula y quita gira! ¡Ay, soy, de esa abuelita! Casi, casi, casi me caso yo, casi me caso por un error Casi, casi, casi me caso yo, casi me caso por un error De esta locura, de esta pasión, ni el sermón del currán me va a salvar De esta locura, de esta pasión, ni el sermón del currán me va a salvar Mejor es solterito, hag 쏟ar ¡Ajira boitai! ¡No para casa baila! ¡Samosamos al alpechar y, babasho con hay pa' Blanca palomita voladora, tú eres testigo de mi sufrir Blanca palomita voladora, tú eres testigo de mi sufrir Tanto la quise, tanto la quise, hasta que si pierdo yo la razón Tanto la quise, tanto la quise, hasta que si pierdo yo la razón Un saludo para Radio Comunitaya Totora y para Radio Esperanza Aiquíle ¡Vamos doña Rilda! ¡Seguimos adelante! Radio Comunitaya Totora y para Radio Esperanza Aiquíle Radio Comunitaya Totora y para Radio Esperanza Aiquíle